buenos días bueno cómo están amigos ya vamos levantándonos aquí en aura aventura estamos en the green house en puerto vallarta y bueno esta es la vista al amanecer este es el campo de golf y pues bueno no se puede pedir mucho más porque está espectacular el día ahora está por levantarse pero les queremos platicar a dónde vamos a ir a desayunar porque bueno si vienes a un lugar como éste que es totalmente relajante totalmente natural pues para estar en congruencia con nuestras vacaciones que nos vamos a ir a un lugar que se llama de yogui bar ahí está se encuentra aquí igual aquí en la marina vallarta y este lugar se especializa en tener unos bols muy sanos también tienen muchos jugos smoothies bueno está riquísimo ahorita les vamos a platicar cómo nos fue en el desayuno de yogui bar ahí está la ubicación en marina vallarta y bueno pues entonces vamos a despertar a aura que ya ya está a punto de abrir los ojitos y seguimos disfrutando de esta increíble vista de este balcón aquí en una de las habitaciones de the green house ayer nos la pasamos platicando con aura sobre la historia de puerto vallarta sobre las esculturas que están en el malecón y le encantó creo que se cansó porque caminamos más de cuatro kilómetros por todo el andador y bueno te la despertamos bueno estamos justo en frente de la marina vallarta amaneció precioso y bueno después de ver esta imagen padrísima de todos los yates aquí la marina pues nos venimos a desayunar a este lugar en donde se combina la comida sana y el yoga de yogui bar vamos a conocerlo con una terracita muy poqueta de yogui bar y ahora ya está lista para pedir ay señor pompitas está portando ustedes muy mal ahora ya sabes que quieres un jugo un pan una fruta no quieres nada bueno aquí estamos y este hola buenos días que nos recomiendas para desayunar bueno nuestros platillos estrella para desayunar son efectivamente yo siempre recomiendo un jugo para empezar un jugo para empezar la digestión si vienes en ayunas mejor super el min green es el más verde que tenemos que es buenísimo para empezar entonces lo ideal sería llegar en ayunas tomarte un jugo esperarte unos 10 minutos y de ahí te vas tal vez a un acai bowl que es buenísimo es un platillo estrella definitivamente o cualquiera de nuestros bowls si quieres algo chocolatoso muy bien y este después te puedes ir con un avocado toast que tenemos el clásico y el con huevo orgánico que es buenísimo estamos en tus manos entonces yo creo que hacemos ese menú ok y nos vamos a ir a sentar a la terracita que tiene una vista espectacular a la marina y el día está muy rico para disfrutarlo muchas gracias perfecto ok bye vamos a desayunar bueno ya llegó el desayuno y como podrán ver esto luce delicioso un rico pan tostado con aguacate bueno esto es algo de lo que vamos a probar aquí en The Joggy Bar por allá Cris saibow vean esto que delicia bueno ya les platicamos un poquito del menú y pues nosotros nos vamos a desayunar para seguir con nuestro día de aventura en Puerto Vallarta nos vemos ahora ya viste el cocodrilo que nos ayude a hacerla no te da miedo no pero sabes que se come lo que se le ponga enfrente lo que se le ponga enfrente te podría comer a ti o a mi bueno ese cocodrilo está aquí en la marina de Vallarta no es un viernes crees que te lo alcance a hacer yo o si les quiero que no dame casual que estás en la marina de Vallarta y este animalito está flotando a gusto ahí ya vieron hola esta enorme esta enorme la